Hola, vamos a aprender cómo sumar los elementos de un Array utilizando recursividad. En un vídeo anterior que te voy a dejar por aquí, aprendimos sobre qué era la recursividad y al final de ese vídeo dejamos un reto donde el reto es sumar todos los elementos de un Array pero utilizando recursividad. No se vale utilizar un Reduce, por ejemplo, que quizás sea la manera en la cual la solventaríamos día a día. Recuerda que esto es sencillamente para practicar la recursividad que fue lo que aprendimos en ese vídeo. Por si no lo recuerdas o no has visto aquel vídeo, te refresco el enunciado que no es más que tenemos que escribir una función que acepte un Array de números como argumento y que devuelva la suma de todos los elementos del Array. Entonces, vamos a resolver este pequeño challenge. Entonces, vamos a crear nuestra función. Nuestra función se va a llamar sumArray. Va a recibir un Array. Creo que sí, que estoy en TypeScript aquí. No estoy seguro. Ahora lo veremos. Y esto no va a devolver nada. Entonces, ahora, recuerda que la recursividad se basaba en dos puntos específicos dentro de la función como tal. El cuerpo se componía de dos partes. Había una parte que se encargaba de detener la ejecución del código. Esta parte es lo que se llama el Base Case, que sencillamente se va a asegurar de que no entremos en un loop infinito. Y luego estaba la segunda parte, la importante, podríamos decir, que es el Recursive Case. Entonces, vamos a escribir esta parte primero, el Base, que nosotros vamos a comprobar si nuestro Array, el Length del Array es igual a cero. En ese caso, si nuestro Length es cero, sencillamente vamos a devolver cero por aquí. Bien, pero ¿qué ocurre si no es cero? Pues, sencillamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a devolver a nuestro Array la primera posición, la posición cero, más, y aquí es donde entra la recursividad, vamos a llamar a nuestra función, zoomArray, y a esta función lo que vamos a hacer es pasarle el Array que tenemos, pero vamos a eliminar la posición cero. Voy a poner un Eni porque sí que tengo TypeScript aquí, y no creo que me moleste, esto no es importante realmente. Bien, ese es el código. Repito, una función que recibe como argumento un Array, verificamos el Length de nuestro Array, y en ese caso devolvemos cero, de lo contrario, devolveríamos el resultado de la suma, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto funciona, vamos a cruzar los dedos, y lo que vamos a hacer aquí es llamar a nuestra función, y recuerda que tenemos que pasarle un Array, entonces vamos a pasarle 1, 2, 3, 4, y 5. Y tal y como podemos ver aquí, el resultado es 15, que sería la suma de todo nuestro Array. Si empezamos a jugar aquí, esto funcionará igual, 165, que creo que está claro que son 165. Entonces, esa es la solución que propongo para nuestro Challenge. Hay varias personas que han enviado la solución del Challenge, todas están correctas, lógicamente no todas son iguales, se puede mejorar algo, pero yo creo que la solución como tal, son soluciones correctas, por lo menos las soluciones que he visto hasta ahora. Recuerda, si no estás suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete, ¿a qué esperas? No te pierdas absolutamente nada de lo que estamos publicando. Un like nos ayuda muchísimo, y compartir este video, pues también de esa manera podremos llegar a más personas. Nos vemos en otro episodio de Dominico. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!